¿Qué te pasa cuando él tenga 8, 10, 12 y te diga Má, mira esta bolsa de pegamento O, ¿qué es esto? ¿Quiero fumar Paco, pasta base? Yo te digo la verdad, yo sí fui cachivache, ¿me entendés? No lo admito, pero yo a mi hijo, adelante mi hijo no me fumo un porro ¿Me entendés? Le doy, ¿me entendés? La mejor, todo lo contrario Yo creo que mi hijo sea alguien en la vida Por más que diga, ah, el hijo de la cachivache, lo que sea, ¿no? Pero mi hijo, no quiero que tenga el mismo rumbo que yo ¿Por qué? Estuvo en la rehabilitación también ¿En dónde? En San Pedro, porque yo vivo allá ¿Pero internada? Sí, internada, me viven inyectando, vi a todo el diarreo pa ¿Pero y por qué llegaste ahí? ¿Llegaste por una decisión propia? No, mi familia, porque no me podían tener, ¿me entendés? O iba a terminar, ¿me entendés? No sé, o tiraba en una zanja, porque viste cuando va a andar en la vacancia Y anda en la falopa y todo eso Por ahí termina mal o no Yo dije, al menos me va a tener que matar Yo no me voy a dejar de hacer cosas que no quiera Me va a tener que matar como un perro, porque es así o no Y bueno, entonces mi familia le re dolía, ¿me entendés? Que yo siendo la, como a mi hija también La única hija mujer que le hacía la guerra Que no me importaba nada, ¿me entendés? Y me decía, ¿qué más querés? ¿Tenés tu casa? ¿Tenés tus cosas? Y a mí me chupaba a tres huevos todo, ¿me entendés? Me agarraba, me tomaba un viaje, me iba en el tren allá a Rosario Paraba con una banda de vacancia, sola, loco, sola Que no sabés con qué te va a esperar, con qué no, ¿me entendés? Por eso, y así me hice Y hasta el día de hoy me meto a cualquier lado Y la recabía en todos lados ¿Cuándo saliste? Me escapé yo Te escapaste Me escapé un par de veces Porque viste que, por más que te internen Y vos querés estar con tu familia Obvio Hacer todo lo posible para ir a tu familia, ¿no? Y bueno, yo me escapaba, ¿sabés qué loco? Agarraba y caía Porque estábamos tipo en un campo, ¿viste? Y caminaba por la ruta, la madrugada, la hora que sea Hacía dedo y ya me conocían todos La chabona de guacho me llevaba a mi casa Le decía yo, ¿viste? Al rato toda la gorra a mi casa, a buscarme Porque yo no me podía escapar, ¿me entendés? Y bueno, entonces yo le dije Yo no soy la otra piba, Leo, que la vi endopando Y ni siquiera ven a la familia Yo quiero ver a mi familia, Leo Tengo a mi vieja, a mi hermano, ¿me entendés? Y bueno, entonces hablé con una jueza de ahí, de la rehabilitación Y me dijo que me prueben, ¿me entendés? Porque yo era radista, mal Yo que era adicto, ahora que no consumo Igual no es que dejé de serlo Yo, si me das un plato, comerca Y... Olvidate, ¿o no? Está ahí, digo Tengo que hacer un gran esfuerzo diariamente para no hacerlo Porque si no, mi nariz se va derecho al plato Olvidate Entonces, ¿cómo te sentís hoy en relación a esto? Nada, me siento mejor, ¿me entendés? Porque ahora andamos haciendo cosas productivas Me gusta bailar, salir, divertirme ¿Vos lo que te digo? Yo miro mi guachín Y miro todo el mambo que hacía antes Y yo digo, ¿me entendés? Mirá, me faltaba un hijo, loco Para rescatarme Me faltaba un hijo para cambiar de vida ¿Me entendés? ¿Qué te pasa cuando ahora ves pibes O en el barrio O te enterás Pibes de 10, 12 Que están en consumo ¿Qué te pasa a vos con esos pibes? ¿Qué sentís? Nada, me da ganas de decirle Guacho, regatate, ¿me entendés? Hablarlo Aconsejarlo, ¿me entendés? Porque a mí no me va a gustar que el día de mañana Me tendés tener a mi guachín en la calle Ahí tirado O te comandose Como te dije Por más que yo era cachivache Tenga mi locura Yo a mi hijo lo mejor Yo no quiero que sea igual que yo, ¿me entendés? Al contrario Vos hablaste de que te cortabas Sí, un par de veces ¿Cómo recordás esos días? ¿Hoy los recordás? ¿Cómo estabas vos el día que te cortabas? Estaba reída Me cortaba, me gatillaba Yo no quería vivirme, ¿me entendés? No quería seguir viviendo Por eso que te digo La muerte de mi hijo No sabés Me pegó en el rolo a pleno Y me quise matar Pero Dios no me quería allá arriba ¿Sabés lo que es gatillarte, loco Y que no te salgan los tiros? ¿Me entendés? Y el fierro estaba re Rearmado y todo Un par de veces me quise matar ¿Y sabés por qué te querías matar? Por mi hijo ¿Por eso? Me querí con él Sí Me querí con él La verdad, tío ¿Cuál es el momento? Si hay un momento El día más triste de todos Más triste de todos Bueno, lo peor que me pasó en la vida fue Es tener un accidente embarazada de seis meses Que fue cuando perdí a mi bebé ¿Me entendés? Todo por ir a buscar una torta, loco Me ganó el antojo Y bueno, nunca me pasó nada en la vida ¿Me entendés? Fue un abrir y cerrar de ojos O capaz que el destino era para mí No sé, ¿me entendés? Y iba a buscar una torta con un compa Y nos chocó un auto Al chabón lo voló A mí me voló ¿Viste? Cuando me miro así tenía los huesos para afuera Yo tengo cicatrices por todo lado ¿Viste? Desgraciadamente un accidente grave que tuve Y así con los huesos para afuera No me importaba mi vida Me importaba más la vida Mi hijo que tenía la panza Que mi vida, ¿me entendés? Y yo me acuerdo Uno paraba en nuestro carril Una banda de gente Y todo, ¿viste? Y tuve tres meses en pergamino Me salvaban la vida ya ¿Qué es la droga? ¿Qué es la marca? ¿Qué es? Consumo que te lleva de la vida Es algo malo Porque bueno Es algo malo Pero bueno Yo entiendo que por ahí hay Pibes locos que Que se aferran a eso O pibas también, ¿me entendés? Le pasa algo de la vida Y ya se aferran a la droga ¿Me entendés? Como yo la pasé Pero hoy en día Le daría un reconsejo Que bueno Que no lo hagan o no ¿Y qué es la libertad? La libertad es lo más lindo La calle El aire puro ¿Sabes qué lindo? Es lo más lindo que hay La libertad es todo ¿Qué le dirías a un pibe? Que está ahora Con ganas de hacerlo O que lo está haciendo Que bueno Que no lo haga Que no lo haga Porque ¿me entendés? Te llevo un extremo Que bueno Podés terminar mal O podés terminar en cana O podés terminar Tirando una zanja ¿O no? Te llevo un extremo así ¿Me entendés? De hacer una banda de cosas Hoy en día Loco le doy un consejo No lo hagan No Porque hay muchos Tío La verdad loco Que llevo una banda De pibitos Así me entendés En la calle Consumiendo ¿Sabés qué? Yo lo miro a mi guachín Y yo miro los pibitos Eso que No me gustaría Que mi hijo haga lo mismo ¿Entendés? Es así compa